Este pasado fin de semana, durante cuatro días, Pastrán ha celebrado su XIV Festival Ducal, en el que ha propuesto un viaje en el tiempo, con destino el siglo de oro, con protagonistas la Princesa de Éboli y Santa Teresa de Jesús. Miles de visitantes se han acercado a la Villa Ducal para presenciar alguna de las muchas propuestas culturales, siempre ambientadas en la historia local, o simplemente para curiosear el mercado renacentista. Pero, ¿cómo se hace para organizar un festival ambientado en otra época y que resulte tan exitoso? Trabajando mucho, primero viendo qué objetivos te planteas, qué estilo de festival quieres hacer y hacia dónde lo quieres llevar y en qué lugar, muy importante. No es lo mismo hacer un festival en un sitio que en otro, en este caso Pastrana es un lugar muy específico, por su casco antiguo, que es una de las ideas que se trata de fomentar, porque creo que Pastrana es un escenario potencial, todo su casco histórico. Entonces, un poco resaltar todo eso a partir de la historia interesantísima que tiene y a partir de ahí, pues llenarlo de arte, de imaginación y también fomentar el trabajo cultural que están haciendo las asociaciones de aquí todo el año. La historia que se ha representado este año no es otra que en la que Santa Teresa llega a Pastrana en el año 1569 para fundar un convento y también su estancia en el Palacio Ducal con la princesa de Éboli. Sobre todo el año 1569 es el año más importante cuando la princesa de Éboli llama a Santa Teresa a que venga a Pastrana a fundar un convento. Finalmente fundaría dos, somos la única ciudad tedesiana donde la Santa funda una vez dos conventos, el convento de San José para mujeres y el convento del Carmen para hombres. Y aquí en este Palacio Ducal es donde se alojó Santa Teresa en 1569 donde convivió con la princesa de Éboli y donde tuvieron esos encuentros y desencuentros tan conocidos para todos. Y ahora en este año, en 2015, estamos celebrando el quinto centenario de Santa Teresa. Las representaciones teatrales se basaron en la historia de la Villa Ducal. La Asociación de Damas y Caballeros representó en las calles un retablo judío y morisco, recordando siempre las tres culturas de Pastrana y haciendo referencia a lo injusta que fue su expulsión de Pastrana. Es que tú puedes trabajar con algo que alguien te preste y luego para Medrán puedes huir con la hueste que organiza el del Melgar y yo aquí te aguardaría y al conde prepararía y al volver de tu cruzada nuestra unión sancionaría. ¡Ay, calla! El espectáculo central del festival se llamó Entre Tierra y Suelo y fue representado por 70 actores que se subieron al escenario de la fachada. Estos actores y actrices pastraneros también trabajaron en colaboración con bailarines profesionales, todos dirigidos por Fernando Romo. El público iba llenando la plaza para presenciar este montaje, que mostró los aspectos menos conocidos de la vida de Santa Teresa, utilizando diferentes maneras artísticas de llegar al espectador. Unos bailes judíos recordaban el origen de Teresa de Cepeda y una cuidada selección de momentos de su vida fueron sucediéndose sobre la escena con un impresionante juego de luces y un espectáculo de baile y acrobacias que dejó beque abierto al público. Otro de los actos importantes de este festival ducal fue la entrega del tercer premio Princesa de Éboli al obispo de Sigüenza Atilano Rodríguez. Llevamos tres años queriendo reconocer a las personas o instituciones la labor que hacen de difusión o de recuperación del patrimonio histórico. En este caso, he logrado el premio a Don Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza Guadalajara, por esa gran labor que han realizado en la colegiata con el nuevo Museo de Tapices, pero no solamente con la obra del nuevo museo, sino que gracias a la Fundación Carlos de Amberes también se han restaurado los principales tapices góticos, flamencos de Alfonso V de Portugal, los tapices de Pastrana tan conocidos y que ahora han supuesto un antes y un después en la promoción turística de Pastrana. Bajo la armonía de la banda de música de Pastrana y las diversas representaciones, iba evolucionando un fin de semana completo de actividades, entre las que se encontraron un concierto de órgano, la proyección de un cortometraje de la princesa de Éboli, un espectáculo con flamenco, animación por la calle y la exposición permanente del Museo de Trajes Históricos en el patio del Palacio Ducal. Los trajes que están ahora mismo aquí puestos son los que la gente ya no se pone, porque hay personas que ya tienen dos, tres, y los que no, eso no los dejan, y estos cuatro días montamos un museo que va desde la época del Calatravo hasta pasando por el Gótico, el Renacimiento, todos están los aldeanos, los judíos, todos los tenemos representados en el museo. Además, todo este festival estaba rodeado de un mercado renacentista con 50 puestos artesanales, en los cuales los turistas podían encontrarse alpargatas, jabones y perfumes. Pues son alpargatas de esparto decoradas, artesanalmente, van todas cosidas a mano y luego pues las hago por colecciones. Están inspiradas, por ejemplo, tengo una colección que está inspirada en los campos de la lavanda de Brihuega y son esta pequeña colección. Son cerámicas perfumadas con esencias naturales y tenemos de algodón, de talco rosa, una variedad múltiple y tenemos paracoches también. Actividades y curiosidades que concluyeron el domingo para despedirse un año más de la decimocuarta edición del Festival Ducal de Pastrana, que ya pone su vista en el próximo encuentro con más teatro y disfrute para sus visitantes. Gracias por ver el video.